Grupo Eclipse presenta El chef de la noticia y comparte Porque si no compartes Cae tu pollo Tercera llamada Tercera llamada Vuelve renovado El chef de la noticia Ahora veo por qué El presidente está tan nervioso Agárrense Que Marta Este Eclipse de Inicio Ya lo voy a decir En que su madre La buena noticia Es que ya en 10 meses Se van a la chingada Madre santa Y viene el reto Entre candidatos Que si el presidente del congreso El alcalde de Canacina A ver quién puede comer chilapanero Ay no manches Le pegase una mordidita A la punta hijo Métele del medio Para atrás Que sea el chile entero A ver si te cabe entero Ese El problema No es la masticada El problema Es la pasada Oye ¿Por qué no se Así se grabaron Pasando el chilapanero Al día siguiente? A ver Yo reto a Víctor Hugo Y al alcalde de Canacín A ver quién se sampa el chile habanero entero Pero vamos a retar a alguien que seguramente le va a vendrá el chile bien porque también es bien yucateco y le gustan mucho los panuchos a mi amigo Edwin Bojorquez alcalde de Canacín Este es mi amigo Víctor Hugo Lozano Poveda en cada cosa en cada aprieto que me pone Luz Mande alcalde ¿Me puedes traer unos chilitos habaneros? Unos chiles habaneros Por favor unos chiles habaneros Pero algunos no vais a traer mucho Luz Ve cuántos me trajiste A ver si tú me quieres enchilar Ahí está mi amigo Víctor Hugo Lozano Poveda Reto cumplido Para que veas que aquí en Canacín No nos bajamos La academia me gratué Y ejercitaré también Es lo que le hace falta a los gordos A los gordos policías de Yucatán Por Dios Puchi Ahí está Este chiquito Salió corriendo por piernas Y atrás viene el oso Yogi No, 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 no Yo creo que le hubieran mandado al oso Babas Y ese sí lo alcanzaba Ay, esos mis policías Hay que cagar ¡Alto! En nombre de la ley Estás bien pendejo, gordo Si me quieres detener, alcánzame el lechón Pero tan cortas tus piernas, no puedes correr Encima tus huevos se van a atravesar Allá te vas a caer ¡Ay, nos vemos! ¿Qué quieres? Que vaya y saluda a tu doya ¡Perro! No, no, no Me vieron, me estoy robando una papaya Madre, porque mi tía Puchi Se metió a robar la sandía Coño, qué necesidad Está creciendo La gente que está cultivando No está cultivando, es puerca Tiró su basura Allá salió la sandía Pero entró mi tía Lo robó, lo robó Así es mi tía ¿Cómo es así media lechona Comió la sandía ajena? Creo que voy a hacerle malda a la vecina Me voy a robar su sandía Porque su marido se está comiendo mi papaya Así que maldita me voy a llevar la sandía Y si me dices algo, este puñal Te lo voy a enterrar Porque tu marido está comiendo mi papayita Tres veces ella comió mi papaya Porque yo te robo tu sandía Hijo de re falsa En Canacín sucede todo Hasta los mototaxis Se voltean Madre, será En Canacín comen chilabanero En Canacín se voltean Ay, de verdad, por Dios Hijo Si estás gordo o eres bruto No manejes mototaxis Te quieres lucir Ahí están las chiquitas La cajeteas Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba Yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo Me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba Le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de Madre, y entre mototaxis Que se voltean Y gente que sale del clóset Madre, lo descubrimos Descubrimos que está saliendo del clóset Ni te imaginas Madre, el tío Rolly El tío Rolando Zapata Veo Ahí salió del clóset Poniéndose un outfit Padrote Para ir a registrarse A la cenaturía Oigan que me digan dónde Yo también quiero cenar Unos panuchitos Cuando menos un quesito relleno O yo relleno el queso Sin problema Madre, felicidades Rolly Por salir del clóset Ya te habías tardado Madre, que me voy a poner hoy Creo sí Camisa blanca Ay no, playera No, tan loco Voy a parecer el kiwi No estás pero bien loco Ropa de botido Madre, esta color Ay como su guayabera De matata Re que te lleve Esta va a pegar Bien padrota Ahí está, que tal Qué bueno que grabaste Mi salida del clóset Eso Bien tolete Ah wey Me pintaron las canas Re que te Bien que te Ay eso ya quedó en el olvido Ahora sí Vamos a revisarlo A la cenaturilla Ay Perro Ya prendiste el coche Ahí nos vamos Estamos listos Nos la van a pelar Así somos en Eclipse TV Ok Y hoy llegamos al final Del check de la noticia Con esta gente Tera bajadora 24 7 Nuestro alumbrado público Aquí en la blanca Ciudad de Mérida Nosotros vamos Y recuerda que hoy En el check de la noticia Tenemos un amplio Un amplio menú Ay Tenemos desde Masticadores de chile habanero Masticadores de chile Xcatí Masticadores de chile Poblano Es el que te revienta Tú no Tenemos A los canacineros Que también se voltean A don Rolando Zapata Bello A Víctor Hugo Lozano Así que ya sabes Este es el check de la noticia Eclipse TV Televisión Streaming Nosotros nos vamos Y comparte Comparte Porque si no Se cae tu pollo Y ya corta esta madre Que tengo vértigo Coño Ya Que me pasen Coño Aaaaaah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!